Hola a todos, bienvenidos a una clase más En esta ocasión vamos a ver como agregar a nuestro menú un botón CTA, un Call to Action que va a ser un botón especial que va a tener un formato distinto que va a estar específicamente diseñado para llamar más la atención que el resto Ese se puede utilizar para muchas cosas como para poder vender, fomentar un registro, solicitar información, etc. Vamos a ver como hacerlo aquí dentro de Divi y bueno, lo primero que tenemos que definir es si lo vamos a hacer en este menú o vamos a crear un menú aparte En este caso yo lo voy a hacer en este y vamos entonces a ver como hacerlo Pero antes de ver como hacerlo quiero recordarte que en la parte de abajo en la descripción del video tienes un enlace para el curso de Divi gratuito y también tienes un enlace para el curso de Turcus Divi que está en la zona premium de DavidVisa.com donde tenemos muchísima información sobre Divi También si aún no tienes tu licencia Divi en la parte de abajo en la descripción también tendrás enlaces, puedes comprarla con descuento uno de un 20% en la compra de la licencia anual y otro de un 10% en la compra de la licencia de por vida Así que si no tienes tu licencia Divi aún aprovecha estos descuentos para comprarla y obtener todo lo que Divi tiene para darte Bien, vamos a comenzar entonces Lo que haremos será ir a nuestro sitio Vamos a ir a la parte de apariencia y a la parte de menú Nuestro menú, que es este de aquí Vamos a hacer lo siguiente De hecho yo voy a aprovechar para ordenar un poco Por ejemplo, el de inicio no lo quiero porque ya está habilitado en el logo Voy a poner nosotros arriba Voy a poner contacto Voy a poner galería Contacto y quiero aquí un botón nuevo Entonces en la parte de acá vamos a aprovechar donde dice enlaces personalizados Por ejemplo, aquí en nuestro sitio que es sobre restaurante podemos poner una opción que dijera reservación o reserva o reserva tu lugar Algo así, vamos a ponerle aquí el numeral Vamos a añadir al menú Aquí está Ahora, lo que haremos aquí será lo siguiente Vamos a dar clic aquí donde dice opciones de pantalla y es muy importante que aquí donde dice mostrar propiedades avanzadas del menú aquí diga está marcada la opción que dice clases CSS ya que de esta forma yo voy a poder agregar clases CSS al menú Ya que la active vamos a dar donde dice guardar menú y lo que quiero que vean ahora es lo siguiente en el reserva tu lugar al dar clic aquí para mostrar las opciones tenemos aún un campo nuevo que se llama clases CSS opcional es para agregar una clase CSS a este elemento y de esta forma con CSS puedo mejorar su apariencia darle su formato Vamos a ponerle aquí lo siguiente vamos a ponerle aquí CTA guión menú ok a este a lo que será nuestro botón nuestro CTA que se llama reserva tu lugar nuestro call to action vamos a darle donde dice aquí guardar menú bien vamos ahora a hacer lo siguiente esto se puede hacer en varios lados podemos hacerlo por ejemplo en la página o podemos hacerlo en la parte general de Divi depende si quieres que este efecto que voy a agregar yo se vea solo en una sola página o quieres que se vea en todo el sitio vamos a ir a la parte de Divi y opciones de tema aquí voy hasta abajo en la opción que dice CSS personalizado la primer parte que yo le puse apariencia de botón abarca de aquí aquí ok esto lo que hace es que agrega a la a la clase CTA menu le está agregando un formato por ejemplo yo estoy personalizando aquí a CTA menu le estoy agregando este un borde de dos pixeles de este color un padding que es la separación interna de 10 un borde de radius que la redonda es de las esquinas de 25 un color de fondo de este color y un color de texto de este y ahí acá abajo es igualito pero esto se refiere al hover o sea que cuando yo pase el ratón encima que va a pasar y bueno aquí cambiamos el color de fondo y también el color del texto ok y estoy agregando una opacidad de 1 entonces este es el botón como se ve normal y es como se va a ver cuando pasa el ratón encima ahora en la parte de abajo vamos a agregar una animación la animación empieza aquí ok vamos a copiarla y esto es un efecto de animación así pues relativamente básico lo que hace es que bueno igual tenemos aquí la parte del formato está buscando una animación que va a durar 3000 milisegundos 3 segundos y las transformaciones que se van a estar haciendo en base al tiempo y bueno básicamente son estas opciones ok bien una vez que tengamos esto de aquí vamos a donde dice guardar cambios bien ya que ha terminado vamos a ir acá a ver el sitio vamos a actualizar y podemos ver como aquí tenemos nuestro botón que se llama reserva tu lugar ¿verdad? cuando ponemos el botón encima se anima y cambia de color obviamente los colores puedes cambiarlos acá en esta parte sobre todo en la parte de arriba esta parte de abajo es para hacer este efecto de animación de que cambia de un color a otro aquí también se pueden cambiar los colores de animación es muy usado muy muy usado en los sitios web y bueno lo vamos a utilizar en casos como este donde queremos que haya una opción que llame la atención sobre el resto ok entonces ya saben ya vimos el procedimiento se crea el botón se activa la opción de clases CSS en el menú se le agrega un este un identificador y a partir de ese identificador creamos todo este código eso fue todo por el video de hoy si te gustó dale me gusta y compártelo si tienes alguna duda déjala en los comentarios y no se te olvide suscribirte para que no pierdas nuestros videos nuestro contenido que tengas un excelente día y hasta la próxima chau